A cambiar de tema, vamos a hablar de un tema que habíamos anunciado ayer y que por distintos motivos no lo pudimos tratar ayer, lo vamos a tratar hoy. Tiene que ver con la Semana Internacional del Veganismo. El veganismo es una práctica, una filosofía, un estilo de vida que está muy relacionada con la preservación de los animales. Es decir, no consumir carne de animales ni sus derivados justamente para evitar la explotación y la muerte de los animales. Pero así como tiene toda su parte filosófica que tiene que ver con esto, con la preservación de los animales, también tiene una parte muy relacionada con la nutrición porque justamente es una elección de cómo alimentarse y de incluir cosas en la dieta y excluir otras. Nosotros vamos a conversar sobre esto puntualmente con Belén Capete, ella es licenciada en nutrición y está especializada justamente en veganismo. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, bien. ¿Vos cómo va? Muy bien. Te agradezco mucho por la paciencia, por esperarnos. Ayer finalmente no pudimos concretar la entrevista, la hacemos hoy. Te quería pedir que nos cuentes, hay muchos prejuicios, imagino yo, y muchas ideas, algunas quizás equivocadas, relacionadas con la nutrición de la persona vegana. Y queríamos preguntarte sobre eso. Es decir, ¿el vegano se alimenta bien? ¿Tiene que complementar su dieta? ¿Cualquier persona puede hacerse vegana? Bien. Sí, si bien es un tipo de alimentación que tiene muchos prejuicios, es una alimentación realmente completa. Aparte que tiene una gama muy amplia de alimentos que se consumen, que por ahí en una alimentación omnívora no se hace. La omnívora es la que limpie los alimentos de origen animal. Así que sí, se puede consumir una alimentación súper completa y muy variada. Eso tiene el veganismo. Tiene alimentos que hay personas que no los tienen en cuenta, pero en el veganismo se los consume y se aprovecha sus nutrientes. ¿Por qué? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay semillas y pseudo cereales, por nombrarte algunas, el amaranto, la quinoa. Bueno, derivados de la soja, que principalmente se consume mucho tofu. Claro. Sería como la carne vegana. Sí. Y es súper proteica, que por ahí también preocupa el tema de la proteína. Sí, 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 sí. Y la carne texturizada, nombraste recién esta la carne vegana, la carne texturizada también está dentro de la carne vegana. Entiendo que es derivados de la soja procesados que simulan la textura de la carne. Sí. Bueno, soja texturizada sería el nombre y se utiliza en reemplazo de la carne. Aparte de que es muy proteica, es muy versátil para la cocina, ¿no? Sí. Se hacen esfijas, se hacen rellenos, se utiliza para salsa boloñesa. Sí. Un montón de recetas y preparaciones. Claro. ¿Vos notás que esto es una tendencia que crece? Te lo pregunto porque por ahí uno empieza a ver, qué sé yo, que vas a un restaurante y tienen una propuesta vegana siempre, o muchos de ellos. Comprás vinos y hay vinos que te dicen que son vinos veganos. No entiendo muy bien cómo es que un vino es vegano, porque yo siempre pensé que todos los vinos eran veganos en algún punto, pero bueno, evidentemente hay algo ahí que te garantiza o te certifica eso. Y así, ¿no? Como que ahí cada vez empezó como algo medio raro, por decirte, y hoy está como muy instalado y quien quiere ofrecer un servicio gastronómico, por ejemplo, por ahí tiene que ponerse a pensar en la propuesta vegana. Sí, es algo que va en auge. Esto de que haya un vino vegano, una propuesta vegana, actualmente se da mucho porque finalmente el año pasado el Código Alimentario Argentino puso esto del término veganismo, como lo oficializó. Entonces, un alimento que es acto vegano debe tener como una etiqueta. Está certificado. Bien, perfecto. Y está certificado. Está bueno. Y por suerte hay muchas opciones hoy en día en la parte gastronómica para una persona vegana. Claro, 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 claro. Se habla de supuestas deficiencias en la alimentación del vegano. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué pasa con el hierro, por ejemplo? Bueno, el hierro, si bien el que tiene mayor biodisponibilidad, que es el que más se absorbe, está en los alimentos de origen animal, los alimentos de origen vegetal también tienen hierro. Entonces, no veganismo es igual a anemia por deficiencia de hierro. En el veganismo hay mucha fortificación de alimentos con hierro. Entonces, no falta. Y aparte, se usan muchas técnicas en la nutrición para poner lo que llamamos facilitadores de hierro, que facilitan la absorción. Entonces, por ejemplo, un alimento rico en vitamina C, como puede ser el típico que conocemos todos, la naranja, la mandarina, o el tomate, el pimiento. Entonces, al tener una alimentación completa, real, o sea, ver esto de los facilitadores de la absorción, no hay problemas con la anemia. De todas formas, siempre se debe hacer un control con análisis de sangre, por supuesto. Pero no podemos dar por hecho que ser vegano es igual a anemia o deficiencia de hierro. Hay una... uno nota o percibe, cada vez conoce más gente que tiene algunos problemas vinculados con su nutrición. Por ejemplo, alergias a la lactosa, celiaquía, etc. Uno sin ser especialista no sabe si atribuirlo a los productos ultraprocesados que uno va ingiriendo desde chico y te generan estos problemas, o a que quizás antes eran problemas que existían y no estaban diagnosticados. Pero mi pregunta no va tanto a eso, sino a si esto y la proliferación de este tipo de trastornos incide en que mucha gente decida cambiar su estilo de vida y sumarse al veganismo. Me parece que sí, que sí tiene que ver. Hoy en día se estudian mucho más este tipo de alergias y de intolerancias, entonces se la ves más seguido. Pero, por ejemplo, en una alimentación que hay alergia a la proteína de la leche, siendo vegano no pasaría, porque no hay un consumo. Claro. En el paciente celíaco sería muy similar, porque el celíaco tiene problemas nada más que con el gluten. Entonces, por ahí un alimento típico que es a base de gluten, que es el seitan en el veganismo, sería como el que no va a consumir. De ahí todo lo demás sería igual. Bien. Pero sí, se pasa mucho con alergias alimentarias y el veganismo es una buena opción. Sí. Hablaste recién de la leche, y ahí me parece un punto así como medio polémico, ¿no? Porque más allá del veganismo, por momentos se dan debates sobre el consumo de la leche de vaca, sobre si realmente es una imposición de la industria, realmente nos hace bien tomar leche. Bueno, y te quería preguntar qué pasa en el caso del veganismo. Entiendo que se toma, por ejemplo, la leche de almendras, si no me equivoco. ¿Y cómo ves el tema vos de este debate sobre la leche de vaca versus las leches vegetales? Bien, primero hay que entender que son nutricionalmente diferentes. En cuanto al nombre, podemos ver que en textura, consistencia, son parecidas, se las puede usar igual. O sea, en un café con leche sale el mismo resultado. Pero nutricionalmente no. La leche de vaca tiene mucha proteína, grasa. Y la leche de almendras, al ser de un fruto seco, viene con grasa saludable y también un poco de proteína. Nutricionalmente no son iguales. Con respecto al uso, sí, son iguales. Se las puede usar para hacer todo de la misma manera en cuanto a la cocina, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es un debate muy fuerte el tema de la leche. Yo creo que llega un punto en la vida en que no es necesario. Se da mucho la alergia a la proteína de la leche de vaca hoy en día. Entonces, se puede consumir los nutrientes de la leche de vaca con otros alimentos. Inclusive en niños, por ejemplo. Inclusive en niños. Sí, inclusive en niños. Hoy se buscan muchas alternativas porque justamente hay muchos niños que son o intolerantes a la caseína, que es la proteína de la leche, o intolerantes a la lactosa, que sería el azúcar de la leche. Y eso, Belén, vuelvo a lo que te pregunté hace un rato. ¿Y eso por qué estamos viendo tantos esos casos? ¿Es porque hoy los podemos diagnosticar o es porque algo está pasando con lo que estamos comiendo que nos está generando eso? Yo creo que, primero que sí, porque hoy se puede diagnosticar, está todo mucho más estudiado. Y también por el alto consumo de alimentos ultraprocesados. O sea, hace décadas que la industria está presente con un montón de alimentos que no son reales. Son alimentos ultraprocesados con ingredientes que ni siquiera conocemos. Entonces, yo creo que afecta a toda la parte intestinal y esto provoca estas intolerancias. Claro, es comida pero no alimento, es decir, lo que estamos consumiendo, ¿no? Comemos pero por ahí no nos alimentamos. Exactamente. Son alimentos que no tienen nutrientes. Y justamente el veganismo tiene eso, que buscan nutrientes. Saben mucho. Un paciente o una persona vegana está más informada que cualquier persona. Y es muy loco porque en el veganismo se fijan hasta en los aditivos. Por ahí una persona común no sabe que hay aditivos que son hechos, colorantes, que vienen de insectos, por ejemplo. Y ellos no los consumen. Y nosotros, personas comunes, sí los consumen, digamos. Sí, sí, sí. Vos sabés que hay muchas tendencias. Vos viste que cada tanto aparecen las dietas keto, esto, aquello. Ahora está muy instalado el tema del ayuno intermitente. ¿Cómo conviven el ayuno intermitente y el veganismo? Bueno, son compatibles, se llevan bien. Se puede tener una alimentación vegana haciendo ayuno intermitente, considerando las pautas que tiene el ayuno intermitente, que serían tener, por ejemplo, 14 horas de ayuno y 10 horas de consumo de alimentos. Siempre es recomendado con una organización, con alguien que te oriente, sí, sí, sí. Porque tienen que cumplir con los criterios nutricionales, por supuesto. Pero sí, son compatibles. Por último, ¿qué se le puede decir a una persona que por ahí le está empezando a dar vueltas la idea? ¿Cómo se arranca? Imagino que uno viene con toda una cultura alimenticia muy fuerte. Yo, mientras charlo con vos, pienso, bueno, y si yo tuviese que arrancar, ¿cómo hago para dejar mis hábitos, para cambiarlos, para encontrar? O sea, ¿qué se le puede decir a una persona que por ahí tiene la inquietud, pero no se anima a dar el paso? Bien, principalmente es de empezar de poco. Todo vegano fue primero lacto o vegetariano. Bueno, no todos, pero por lo general se empieza así. Que sería consumir lácteo, huevo y, bueno, todo lo que es de origen vegetal. Y de ahí se va, de a poco, sacando, buscando reemplazos hasta que se llega al veganismo completamente. Bien. Pero sí, es un proceso y que se hace de a poco. ¿Va atado sí o sí a la filosofía? ¿O uno lo puede hacer por una custodia quizá de salud o alimenticia? ¿O necesariamente va con un cambio de mentalidad respecto de los animales, del entorno, etcétera? Me parece que es un combo. Que va de a poco, pero es un combo. Porque después se empieza la investigación propia de la persona que quiere llegar al veganismo y con respecto a pronto cosméticos y la ropa. Claro, empieza. Y es un camino que se empieza a recorrer. Sí. Y pasa de alguien que de pronto diga, bueno, no, hasta acá llegué. No sé, muchos años de veganismo diga, no, hasta acá llegué. Quiero flexibilizar esto. ¿Suele pasar? ¿Qué se le recomienda a una persona que por ahí empieza con una crisis o que dice, mirá, ya está, esto no me está llenando, necesito buscar por otro lado? Sí, pasa y también se hace este proceso de a poco. Sería como un flexiveganismo, un flexivegetarianismo. Empezar a incluir de a poquito. Hay muchos tipos de vegetarianismo, pero el veganismo es este como muy estricto, digamos. Pero si se quiere revertir es de a poco. Y bueno, por ahí se empieza. Más que nada en la alimentación. Yo creo que la filosofía de vida a veces no se cambia. No va a cambiar la elección en cosméticos, en ropa y todo eso. Pero sí puede en la alimentación. El tema es que hay que hacerlo con orden y pausadamente. No es que te vas a atragantar después de muchos años de no comer carne un domingo con un asado porque inclusive te puede hacer mal. Exactamente, puede haber problemas gastrointestinales. Así que recomendado muy de a poquito. Bueno Belén, te agradecemos muchísimo. Y gracias por habernos tenido tanta paciencia. Bueno, gracias a ustedes. Que estés muy bien. Chao. Bueno, Belén Capeta, ella es licenciada en nutrición y está especializada en veganismo. Estamos transitando la Semana Internacional de Veganismo. Y está muy buena.